¡Espartanos! Estamos en la ciudad amurallada de Nancingo, Estado de México. Vamos a vivir grandes aventuras, vamos a conocer un poquito más de su riqueza cultural. Te invitamos a ti a que te unas con nosotros a ser un espartano. Y el día de hoy te invitamos a que también te suscribas aquí a la campanita. Vamos a darle clic para poder recibir todas nuestras aventuras y que seas un espartano más. ¡Vamos espartanos! ¡Hey espartanos! Seguimos en el bellísimo municipio de Nancingo. Estamos a espaldas del monumento a Cristo Rey. Pero antes de subir al Cristo, vamos a ver algunas hermosas imágenes que nos presenta de manera natural este municipio. ¡Vamos a verlas! Estamos a nada de llegar al monumento a Cristo Rey. Ha sido una de las caminatas más largas que hemos hecho y principalmente en este último espacio que es más pesado. Justamente por eso ha sido muy atractivo para eventos como el downhill, eventos deportivos y algunos atletas que han venido a practicar a este bello lugar. Entonces Nancingo nos ayuda no solamente en algo cultural, sino también nos fomenta el deporte. ¡Hey espartanos! Por fin después de la caminata hemos llegado al monumento a Cristo Rey. Aquí en el Cerro de las Tres Marías cuenta la gente que en aquel entonces para poder construir este hermoso monumento, la gente se unió para subir el material prácticamente en los hombros porque no podían pasar con marquinaria debido a que no existía un camino formado como tal. Entonces la gente se unió en un abrazo fraterno y a fuerza de voluntad realizaron este monumento que hoy en día es una insignia de Tenancingo. Siempre cuidando a toda la ciudad con esta hermosa vista que nos da y principalmente siendo un lugar para aquellos que gustan de la oración. Miren ustedes que bonita campana aquí en el monumento a Cristo Rey. Imagino que la usan para misa los domingos o días festivos de aquí de la comunidad. Vemos que no tiene badajo, entonces tú que eres de aquí de Tenancingo amigo, escríbenos en la caja de comentarios para que utilizan esta campana. Nos encontramos en el mercado de la flor, casi en el centro de Tenancingo podemos encontrarnos con diferentes variedades de lo que son estas bellísimas flores. Tú que te encuentras en tu casa, en tu oficina o en algún lugar donde tengas un arreglo por lugar en todo México, muy probablemente vas a comer flores provenientes de Tenancingo. Y amigos, miren lo que nos acabamos de encontrar. Aquí dentro del mercado hay una variedad muy muy grande de lo que son los arreglos florales para toda ocasión. En un momentito vamos a ver hasta qué variedades podemos encontrar aquí en Tenancingo. Recordemos que el Estado de México es uno de los productores más fuertes de lo que es la flor a nivel nacional. Nos encontramos aquí con don Rogelio de Florería Margarita y nos va a explicar un poquito de cómo hay una variedad intensa de flores. Don Rogelio, ¿qué flores manejamos aquí en Tenancingo? Y aquí en Tenancingo encontramos en todos los tipos de flores. Desde la flor más sencilla hasta la flor más exótica. Tenemos lo que es de gasoles, de veras, rosa, tenemos pebitos, tenemos huevos de casa blanca. De cualquier tipo de flor podemos encontrar aquí en el mercado de flores. Como les repito, desde la más sencilla hasta la más exótica. Y por ejemplo, si yo me quisiera llevar una rieglita así para sorprender a mi novia, a mi esposa, ¿cómo qué lo recomendaría de toda su variedad? Pues mira, te puedo recomendar una rieglita grande como ese. Lleva igual, como te repito, lleva variedades de flor, lleva rosa, lleva perritos, lleva guerrera, lleva girasol, casa blanca. Pero pues también son muy comunes los ramos de rosa, un ramo de rosa como el que tenemos ahí de aquel lado. Ah, ok, ok. Y aquí también los personalizan, ¿uno puede llegar y hacer un pedido, manejar algún tipo de modelo en específico? Según cualquier modelo, hay veces que ya la gente trae algún modelo, que bajan de internet y eso, y pues nosotros aquí les hacemos cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Ese es, más pequeño, hasta lo que el cliente quiera pagar más que nada, ¿no? Esto es lo más común que se vende, por el precio. Ah, ok, muy bien, don Rogelio, perfecto. Pues amigos, les invitamos a que si vienes al Mercado de la Flor, no te olvides de pasar al Local 44, Local Margarita, por un hermoso adorno de flores. Espartanos, acabamos de llegar al centro de Tenancingo, un lugar precioso donde las familias pueden pasar un momento súper relajados, comer algo, cómo no, jugar con los niños, tenemos globitos, tenemos snacks, tenemos un poquito de todo, en verdad es un lugar maravilloso. Y ya aprovechando que estamos aquí en el jardín, vamos a probar una riquísima nieve de aquí de Tenancingo. Estamos aquí, en este momento, dispuestos a probar cada una de estas nieves riquísimas, exquisitas. No se olviden que frente de la presidencia, tenemos a la mejor artesana de las nieves que puede existir. Espartanos, si te encuentras en Tenancingo, recuerda pasar a Nieves la Güera. Estamos aquí en el centro, exactamente en la esquina de la presidencia, y miren nada más qué deliciosura. Venga amigos, Nieves la Güera, las mejores nieves. Algo muy tradicional de aquí de Tenancingo es que antes de prepararte un buen taquito de obispo, o de carnitas, o de lo que tú quieras, sea tu preferencia, pasas directamente aquí con las artesanas del maíz, por tu tortillita de mano. Miren, en este momento aquí nuestra amiga Verónica ya se encuentra prácticamente a la mitad de las tortillas, porque se venden rapidísimo, son una cosa deliciosa, miren nada más. Muchísimas gracias. Esto es algo perfectamente identificable con Tenancingo. Las tortillas de mano hechas aquí verdaderamente son toda una estructura expresa para el estómago de cada uno de nosotros. Y ya llegó la hora del taquito espartano, vamos a probar lo que es el famosísimo obispo aquí en el Mercado Municipal. Estamos en la Antojitosita, miren nada más qué variedad de cositas tenemos aquí. Y, a ver, me voy a decir, si no, no son taquito de obispo, por favor. Esto es muy bueno. El obispo de Tenancingo es muy famoso por ser prácticamente un guiso hecho aquí, editado totalmente aquí. ¿Por qué? Cuenta la historia que vino una vez un obispo y le querían dar un platillo muy especial que solamente pudiese degustar él. Para esto combinaron un poquito de carne de puerco, algunas especias y las hornearon. Y como resultado dio el riquísimo obispo, miren, vamos a probarlo. Muchas gracias. Para hacerte tu taco de obispo un platillo deliciosísimo para poder comerlo. No puede faltar su salsita. Tenemos nopalitos, tenemos un poquito de lo que son gatos, tenemos salsita de habanero. Ahora sí que depende del gusto de cada quien. Es un platillo riquísimo que se puede llevar con todo lo que tú ves aquí. Y principalmente el sazón delicioso de cada uno de los citadinos que hacen este riquísimo platillo. Y pues bueno, les presentamos aquí toda la variedad que tenemos. Miren nada más. Se prepara prácticamente al horno. Ah, miren, para todo gusto, muchachos. Aquí tenemos comida perfectamente preparada, salada o un poquito dulce. Te lo dejamos a que tú, amigo, vengas aquí a probar el riquísimo obispo. Bueno, espartanos, a comer. Cenan 5 es maravilloso. Ya no cierran. Espartanos, vengan a Tenencingo. El taco de vipo es delicioso. Para aquellos que gustan de lo natural, los días jueves y domingos aquí en Tenencingo vamos a encontrar lo que es la plaza llena de fruta recién cosechada que nos puede servir para hacer un buen desayunito o para llevar a nuestra familia y alimentarnos de la mejor manera. Aquí tenemos una variedad muy muy grande de lo que es el mango. ¿Qué tipo de mango tenemos? Ataúlco, Manila, Petajón. Ah, perfecto. ¿Podemos probar algún? Sí, te recomiendo, amigo. Sí, hogaros. Ok, muchas gracias. ¿Todo este es cosechado de aquí o de André? Es del estado de Guerrero. Es del estado de Guerrero. Ah, ok, pues ya queda muy cerquita de aquí. ¿La plaza hasta qué hora se queda? A la 5. Hasta las 5 de la tarde. Ah, muy bien. ¿Estas dos la encontramos siempre aquí todos los domingos? Sí, claro. Ah, perfecto. Pues miren, muchachos, cuando quieran venir aquí a Telenzingo, nuestra amiguita nos va a hacer un descuentazo. ¿Verdad que sí? Bueno, en verdad que estos mangos son una maravilla, ¿eh? Miren nada más. ¡Vale, vale, vale, vale! La fruta de aquí de Telenzingo. ¡No sale mami! ¡Ay, muchachas guapas, no pagan! Buenísimo, ¿eh? A ver, vamos a probar. ¡Mmm! ¡Bara, bara, bara, bara! Es muy dulce. ¡Bara, bara, bara, bara! ¡Qué buen! Guardia espartanos, hasta aquí vamos a llegar con el video del día de hoy. Quédense con nosotros para seguir conociendo a Telenzingo y vamos a vivir más experiencias. Recuerden usar cubrebocas que a pesar de que ya estamos en semáforo verde aquí en el Estado de México, no hay que bajar la Guardia Espartanos. Así es que vamos a conocer más y quédate con nosotros. ¡Bara, bara, bara! ¡Bara, bara!